Los goles para el equipo de Cortulua en el estadio 12 de octubre los marcó José Carlos Muñoz y Juan Camilo Montes, triunfo que le permite al Onceno sumar en la tabla de reclasificación, Cortulua en su próxima fecha visita a Fortaleza. Un partido muy complicado, creo que Barranquilla, si bien se notó, vino a esperarnos mucho en su campo. El primer tiempo tuvimos un par de ocasiones que de pronto nos hubiese dado esa tranquilidad que queríamos, pero no fue así. Y obviamente el mago en el entretiempo nos corrigió todos esos detallitos que debíamos mejorar, sobre todo en la intensidad y en la dinámica. Y creo que en el segundo tiempo se vio y bueno, gracias a Dios se pudo ganar. Un partido complicado, que es un equipo que obviamente va a complicar a muchos equipos, valga la redundancia, pero bueno, y darle gracias a Dios por esta victoria que es importante para nosotros. Sí, gracias a Dios hoy se pudo marcar una vez más, pero es felicitar a todo el grupo por ese esfuerzo tan grande que hicimos. Y bueno, gracias a Dios en lo personal me siento cada vez un poco mejor, creo que me he ido adaptando partido tras partido. Que hablábamos por los videos que hemos visto, porque ya lo hemos enfrentado muchas veces, siempre se ha comportado Barranquilla de la misma manera, un equipo que es muy fuerte, muy dinámico, muy intenso, y que defensivamente lo hace muy bien. Entonces, ¿qué habíamos hablado? Que era de paciencia, inteligencia, pero no paciencia con pereza, sino paciencia que haya movilidad, que haya dinámica para así poderle hacer daño. Bueno, eso hicimos en el segundo tiempo, con los cambios también que tuvimos, que Lucumí le dio un poco de chispa al equipo, le dio un poco de alegría por su desequilibrio. Sánchez hizo lo mismo por el otro lado, y eso hizo que Medina, Muñoz mejoraran con la pelota, se asociaran mejor y consiguieramos lo que queríamos, que al final era ganar el partido. Era bastante enredado y lo que habíamos hablado, como te digo, era de paciencia, 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 hasta que llegara el gol. Porque en los videos que habíamos visto de ellos, las veces que lo hemos enfrentado, hemos visto también que le hacen un gol y también se desordenan. Vi que el técnico también sacó al central después cuando hicimos el 1-0. Entonces eso también nos dio la tranquilidad y la ventaja, y además que le tenemos una fe grande a Montes, que lo metimos diciendo, tiene tres minutos pero va a hacer gol. Y hizo lo que le dijimos, que es un muchacho que es dulce para el gol, le quedan, le quedan y bueno, convierte, hizo que hiciéramos 2-0 para que uno fuéramos más tranquilos.